Ojalá que cada uno de nosotros se experimente en su vida, que Jesús está vivo, que quiere resucitarte. Si hasta ahorita hemos sido perezosos ante las cosas de Dios, si hasta ahorita hemos sido corajudos, hemos sido mal hablados, hemos sido descuidados con las personas, si hasta ahorita no hemos llevado bien nuestra vida, hoy es tiempo de resucitar. Y la resurrección hay que vivirla en primera persona, deja que la luz de Cristo te ilumine, deja que la alegría del resucitado impregne tu vida, no estés amargado, amargada, triste, resentido. Dejemos a un lado el resentimiento, el odio, el rencor, la envidia. Seamos seres nuevos, criaturas nuevas, quite ese vestido sucio de tu alma, límpialo, revístete de Cristo y tu vida va a ser más bonita. Empecemos pidiéndole a Dios Señor, ayúdame a resucitar, tú sabes cómo estoy en mi interior, tú sabes lo que pienso, lo que siento, cámbiame. La peor esclavitud y el peor encerramiento es vivir en el pecado. Allí sí vivimos en tristeza y allí sí vivimos en muerte. Ojalá que la resurrección de Jesús sea el fundamento de nuestra existencia. Y la resurrección es lo que da sentido a nuestra fe y a la vida de todo ser humano. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El sufrimiento, el dolor, las penas, las tristezas, los problemas, nos hundirían. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? Pero qué bonito cuando vemos esos problemas desde la óptica de la fe. Porque sabemos que esos problemas, esa enfermedad, aún la misma muerte, solamente son un paso para la vida verdadera, para la libertad auténtica. Cuando alguien muere, a veces muchas lágrimas son de resentimiento y son de tristeza, y son como, pude ser mejor con esta persona y no lo fui. Pude darle más tiempo y no lo di como de remordimiento. Y miren, vivamos bien esta vida y tengamos la plena confianza. Si vivimos con Cristo, moriremos con Cristo y resucitaremos con Cristo. Para mí, en la experiencia que he vivido hace unos días de la muerte de mi madre, no me queda ninguna duda de que ella está inserta en este misterio. Tendrá que pagar sus penas y tendrá que hacer el pago también de sus culpas que ella cometió. Pero no me queda la duda de que pronto estará con el Señor. Y cuando muere una persona que ha sido asidua, que ha sido viniendo a misa los domingos, comulgando, confesándose, tratando de llevar su vida cristiana, no me queda la duda de que esa persona pasa rápido al cielo. Por eso, mire, tengamos esta fe, no vamos a ser eternos. Un día el Señor nos va a llamar. ¿Y cómo nos preparamos para ese día? Viviendo bien, viviendo la resurrección. Y no tengamos miedo, porque la muerte será el paso, la última llamada de Dios a la vida más bonita, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde las penas se acaban y donde la tarea ya está hecha. Y tendremos que pagar lo que tengamos que pagar en el purgatorio, pero con la esperanza de que estaremos con Dios. Pues que la fe en la resurrección anime nuestra vida. No estemos tristes. No hagamos llanto. Dejemos que Dios cambie el corazón, la mente. Vivamos en la luz de Dios. Y no tengamos miedo a nada, ni siquiera a la muerte, porque pecado y muerte están vencidos. Y si estamos injertos en Cristo desde el bautismo, también nosotros somos partícipes de esa victoria de Cristo. Felices Pascuas de resurrección a todos. Y que el resucitado esté en ustedes.